El abogado Julio Montenegro recomendó esperar hasta que se visualicen y materialicen acuerdos y cambios verdaderos en Nicaragua, puesto que para él la ley de amnistía no está siendo bien aplicada. Nosotros hemos insistido en eso, en que no es recomendable dar pasos para llegar a Nicaragua todavía. Al menos las personas que representamos de manera concreta, pues nosotros les hemos recomendado y les hemos aconsejado que de momento ellos se tomen un tiempo. Esperemos a ver cuál es la situación que se vaya desarrollando en Nicaragua. Expresa también que el asedio constante a personas que regresaron al país luego de permanecer en el exilio y de aquellos que fueron presos políticos es latente y constata la falta de voluntad del régimen para encontrar una salida a la crisis. Es el caso del profesor Juan Bautista, quien en los últimos días nos ha estado remitiendo videos y fotografías de los asedios permanentes que está haciendo el jefe. De tal manera, pues que yo pienso que no es recomendable. Si los que están aquí están sufriendo algún tipo de asedio, ya nos imaginamos la situación de los que por alguna razón se han retirado, sobre todo por el asunto de la propuesta cívica. Y hay un peligro latente que en cualquier momento se les puede armar un proceso. En los últimos meses regresaron a Nicaragua los periodistas Aníbal Toruño, Jaime Arellano, el politólogo Félix Maradiaga y recientemente el líder estudiantil Lester Alemán. Nicaragua actual, Yeltsin Espinosa Reyes.